Al parecer las intenciones de la Municipalidad de Usulután de obtener en como dato las instalaciones del exinecentenario estarán cada vez más lejanas. Esto debido a que desde el Ministerio de Gobernación no se deciden de una vez por todas a entregar el inmueble a la Municipalidad. Tuvimos conversación aprovechando que estuvimos en la mesa de honor con el Ministro de Gobernación, quien manifestó su intención, pero hasta allí nomás, de cederle en administración primero y después en como dato a la Municipalidad de Usulután las instalaciones del exinecentenario. Luego le pasó, como quien dice, la pelota al señor Gobernador Político Departamental para que él terminara de hacer la gestión, pero la verdad que quien tiene la última palabra es el Ministro de Gobernación, quien tiene que dar la firma efectiva para, como dije, primero en administración, para así nosotros poder intervenirlo como Municipalidad y por lo menos ponerlo a funcionar, evitar que siga deteriorándose y así con el tiempo se le dé el uso respectivo de convertirlo en un centro cultural. Según el síndico municipal, como administración esperan que en lo que falta de la administración del presidente Funes, las intenciones cambien. Muchas veces han querido venir a Causulután a hacer presentaciones teatrales, pero a falta de un lugar se ha imposibilitado, entonces todo esto vendría a traer beneficio. Vamos a seguir insistiendo a ver si el actual gobierno, que prácticamente ya va de salida, se decide a que la Municipalidad tenga la oportunidad de meterle mano a este edificio que ha estado abandonado por casi ya 30 años y que la población básicamente es la que está pidiendo que se le intervenga y se convierta pues en un centro cultural. Al parecer la burocracia propia de las instituciones del Estado ha afectado que este inmueble quede incomodado para la Municipalidad, pero la esperanza de tener este lugar para la cultura y el arte aún sobrevive. La verdad que sí, venimos desde el año anterior haciendo la solicitud, no hemos tenido la respuesta positiva, solamente promesa. Esperemos que en lo que falta del año pues tengamos una respuesta que venga a solventar esta situación. Por cerca de cinco años se han tomado acciones para reparar las instalaciones del ex cinecentenario de Usulután por distintas instituciones, pero todas han quedado relegadas a segundo plano ante la falta de un marco regulatorio que garantice la inversión municipal en el lugar. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.